¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaban de salir dos nuevos códigos para Free Fire Así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido Intenté subir este video lo antes posible para que sean de los primeros en canjear este código Así que si quieres ir ya a canjear lo que es el código se los estaré dejando aquí abajo en la descripción ¿Para qué? Para que solo le des un clic y ya puedas copiar directamente lo que es el código Y si no sabes que es un código de Free Fire ¿Para qué sirve? ¿Cómo se canjean? Ahí les dejo los pasos paso a paso para que los puedas seguir sin ningún problema Así que como les menciono el link lo tendrán aquí abajo en la descripción También recuerden que ayer sacamos los tres mejores bugs para Free Fire Así que si no has ido a ver este video te estaré dejando una etiqueta allá arriba para que con un simple clic ya puedas ir a visualizar lo que es ese video ya que son tres bugs que te sirven para un PVP para hacerle bromas a tus amigos Mejor no spoileo y puedes ir a ver esos tremendos bugs Así que ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video Recuerden que el código lo tendrán aquí abajo en la descripción Es más, miren Si todo aquel que está viendo este video comenta una carita feliz en mi próximo video que será mañana les voy a mandar unos cuantos saludos Así que vete en los comentarios comenta una carita feliz y para mañana ya tendrás tu saludo para el siguiente video Ahora sí Me despido Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao